Participadas Maragir, hablemos ahora de Frida Kahlo, de esos vestidos, de las joyas, aparatos ortopédicos, los libros y el último dibujo que hizo esa gran exponente del arte mexicano estuvieron guardados todos por una década en un baño bajo llave. Así lo dispuso Diego Rivera, pero los objetos que muestran ese mundo tan íntimo del artista ya están al alcance del público en el Museo Frida Kahlo. El acervo es por cierto tan pero tan grande que la exhibición se va a ir rotando periódicamente. Este dibujo íntimo y poético es la última obra de Frida Kahlo. Fue descubierto 50 años después de su muerte en un baño cerrado con llave. Deja ver su cuerpo desnudo y esta frase, las apariencias engañan, que hoy da nombre a una exposición que traslada también al presente a quien fuera su esposo, Diego Rivera. Diego Rivera al morir deja la instrucción de cerrar un baño por 15 años. Decide que ciertas cosas no quería que se supieran inmediatamente a su muerte. Le pide a Dolores Olmedo, su amiga y mecenas, que se haga cargo de los dos museos. Así fue. En 2004 unas 300 prendas de vestir, dibujos, 1.600 fotografías y 22.000 documentos vieron la luz tras permanecer durante cinco décadas en la oscuridad de cajas flejadas, baúles, baños y roperos. Hoy permiten explorar la identidad del artista. Ella era una mujer muy detallista, procuraba mucho sus prendas, hacía remiendos en sus objetos, tenía sus hilos, sus agujas y también algo que nos hemos dado cuenta es que ella facturaba algunas prendas. En esta vitrina podemos ver algunas piezas que ella rescató. Porque Frida se atrevió a ser libre y creativa. Construyó su imagen visual en base a la ropa de su elección o diseño. A través de ellas, ocultaba las imperfecciones de su cuerpo, las secuelas de la poliomielitis y del accidente que fracturó su columna en tres partes. No podía sostenerse sin corset, entonces hay un tema de discapacidad. Ella esconde con estos huipiles y con estas faldas su cuerpo roto, destrozado y se muestra como una reina. Impuso su personaje a la sociedad, rompió todos los cánones y no le importaba lo que otros dijeran de ella. Sus espacios favoritos, donde recibía a los amigos, se muestran hoy al público en su forma original. Yo siendo mexicano y amo a la historia de Frida y Diego, es una cosa increíble estar aquí. Y es una sensación que cada vez que vengo se repite sin variación. Y hay mucho más por mostrar. Hoy se siguen restaurando unas 300 fotografías y 80 vestidos de la pintora, que se incorporarían a la muestra que solo puede ser expuesta en esta casa, convertida en museo en 1958. Aquí en la Casa Azul, donde en una época viviera Frida con el maestro Diego Rivera, se encuentran los tesoros y secretos de que se convirtió en una musa de la moda para muchos diseñadores en el mundo. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.